Pues muy buenas a todos, gentecilla. Bienvenidos a otro vídeo de Genshin Impact. Como siempre tenéis todas mis redes en la descripción, junto con el link a lo que sería la comunidad de Discord que estoy creando, que ya somos más de 700 personas. Y también un link a los directos que hago en Twitch, junto con los horarios a los que suelo hacerlos. También tendréis, como siempre, todo este tipo de páginas que utilizo para buscar cualquier cosa importante. También os lo dejaré en la descripción para que entréis, le echéis un ojo y, por ejemplo, en este caso va a ser una tier list, podáis opinar vosotros mismos. ¿Y qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos el análisis de lo que sería la tier list china. Como se sabe, la comunidad asiática en casi todos los juegos suele empezar antes. El juego suele poder testear los personajes, las mecánicas, etcétera, mucho antes que el resto del mundo. Entonces vamos a ver un poquito las opiniones sobre los personajes que tiene la comunidad asiática, en este caso la china, ¿vale? Teniendo un poquito en cuenta eso, que tienen mucho más tiempo de probar los personajes porque salen las versiones antes, etcétera, etcétera. Eso en casi todos los juegos. Así que nada, aquí estamos en el link, que dejaré en la descripción como he dicho antes, ¿vale? Y podemos ver una tier list que está en verdad no es, porque si le damos a lo que sería traducir al español, ¿vale? Vemos que se pondría salida principal, esto sería nuestro DPS principal. Después, hombre herramienta sería DPS support, apoyo ofensivo, pues algún personaje que tenga ultimate o alguna habilidad que nos suba el ataque, nos suba el daño que hagamos a los enemigos, etcétera. Apoyo defensivo que nos subirá las resistencias, defensa, etcétera. Tratamiento que es el healing, ¿vale? Los curanderos del juego, explorar, pues los que exploran el mapa mejor, por ejemplo, Mona, Benty, etcétera, ¿vale? Y después lo que nos va a interesar va a ser esta visión de conjunto, ¿vale? Es decir, un poquito la opinión general de lo que sería englobando todo lo que tiene el personaje, ¿vale? Así que vamos a entrar en lo que sería esta tier list. Vamos a empezar mejor por la parte de abajo, ¿vale? Porque la de arriba, bueno, yo creo que va a estar bastante clara. Ahora tenemos que en la parte de abajo está la pobrecita de Amber, mi pobrecita Amber. La verdad es que yo pienso que sí, que está bien colocada aquí, ¿vale? Lo único que hace esta mujer es encender antorchas, encender lo que sería hogueras para cocinar. Y como mucho, si le queremos buscar una build, sería una build de hacer daño al punto débil del enemigo, ¿vale? Si tenemos con un dupe, pues en vez de una flecha, lanzaremos dos flechas de fuego. Y la verdad es que hay poquita cosa más. Se puede llevar en el equipo para que sea ese segundo de piro y nos dé el 25% de ataque, pero ya está, ¿vale? Tenemos acá ella, otro personaje gratis, que la verdad, aquí también coincido. Porque básicamente tiene que luchar contra dos personajes de hielo superpodentes, como son Kiki o son Chongkyun, ¿vale? Entonces Chongkyun literalmente se cargó lo que sería el poder DPS de este personaje. Y bueno, se puede también llevar el abismo, ¿vale? Todos estos personajes gratis, si os falta algún tipo de elemento en el abismo os va a ir bien igualmente. Porque el abismo sobre todo es quitar escudos a los que tenéis que quitarle escudos. Entonces, Kaella el único uso que tiene es eso, crear puente de hielo en nuestro mundo, ¿vale? Y utilizarlo en el abismo, poco más. La siguiente sería Beidou. Aquí también coincido porque tiene un montón de competencia arriba, tanto Razor, Fitchel, incluso la propia Lisa que está por encima suyo. Entonces, es de Claymore, está bien para romper escudos, no os lo voy a negar. Pero él ha estado probando y el daño tampoco es que sea absurdo, ¿vale? Porque mete unos counters bastante, bastante potentes. Pero poco más, la ulti solo se pone unos dragoncitos alrededor que empiezan a hacer daño a todos los enemigos que van pegando de Electro. Y poquita cosa más, ¿vale? Eso sí, de waifu sería top tier, pero de lo que sería una tier list de analizando el personaje bien, ¿vale? Objetivamente, yo creo que B más está bastante bien, ¿vale? A menos tendríamos a lo que sería Lisa, que coincido. Yo la pondría a lo mejor en A, quitándole el menos, pero bueno, esta no es mi tier list, es la tier china. Entonces, Lisa bastante buena. Le hicieron un retoque que creo que hace poco y la verdad es que pega bastante. Sobre todo con una combinación con sacarosa, Klee, por ejemplo, y Mona y Yalisa. Pues te metes ahí una de cosas en área, un montón de daño elemental, que en verdad eso sí que es absurdo, ¿vale? La ulti no pega mucho, pero va manteniendo a la gente con Electro puesto. Y lo que sí quita mucho, ¿vale? Son las stacks que va dejando en los enemigos, que sale como un conteo de 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? Y cuando le metes la E, pues los implosionas. Entonces, a menos, yo la pondría a otro lugar, pero aquí lo tienen los chinos. Pensando a Noel, la querida Noel, cuanta más defensa, más ataque. La verdad es que es un personaje que, pues, a mí me ha sorprendido bastante cuando la he utilizado. Mira que yo no tengo una Noel potente, pero es que las leches que pega a esta mujer, si está bien subida, no tiene nombre. Entonces, supongo que la tendrán aquí, porque básicamente es un personaje de Geo. Y las uniones elementales de Geo son un poquito meh, la verdad. Pero si la llevas bien armada con su defensa, incluso con la build de escudos a tope, ese escudo no te lo quita a nadie, literalmente. Y en abismo se puede utilizar bastante como segundo healer. Si no hemos tenido la suerte de que nos ha salido Jean o, por ejemplo, Kiki, ¿vale? Entonces, la veo bastante bien. La tier list también la veo bien puesta, así que perfecto. ¿Quiénes serían los dos hermanos protagonistas? Aquí tenemos de viento. A menos, la verdad es que de viento son peores que de Geo, ¿vale? Tienen más utilidad los de viento que los de Geo, pero tienen mucho más daño los de Geo que de viento. Entonces, bueno, en global las habilidades tampoco es que sean una maravilla, salvo el tornado. Que te puede ayudar un poquito en hacer daño ahí elemental, como si fuese un Venti del Mercadona. Bastante decente para ser gratis totalmente, porque es la unidad más gratis del juego. Pero bueno, la tier listo de puesta los chinos, por algo será, ¿vale? Y pasamos a lo que sería sacarosa, ¿vale? Que básicamente la gente lo que dice es que es un Venti, pero peor. Yo no creo que sea totalmente así. Es un Venti, pero que no va tan bien en todos los equipos, sino que necesita un equipo suyo para ir muy, muy bien. El equipo que he dicho hace poco sería Mona, Klee, sacarosa y cualquier otra cosa. Ya puede ser un DPS puro o otro atacante de AoE, como Lisa, por ejemplo, ¿vale? Como nos va a subir la maestría elemental, básicamente se convierte en una locura cuando hay un montón de reacciones en el campo de combate. Entonces, a mí me gusta mucho. La veo bien puesta en lo que sería la tier list china, porque está luchando literalmente contra Venti. Y contra Venti, pues, poquita cosa puede hacer, ¿vale? Pero bueno, yo en mi tier list a lo mejor la cambiaría un poquito de sitio. Hice una tier list en directo, ¿vale? Pero de momento se queda ahí nuestra pequeña sacarosa. Y pasamos ahora a lo que sería un DPS de hielo. Cosa que yo no veo bien que esté en esta posición. Yo lo subiría muchísimo, la verdad, porque es el mejor DPS del juego ahora mismo de Krio. Cosas que pasan. Los chinos la han puesto aquí. No sé por qué será. La E está muy bien. La ulti pega decente. Pero es el tipo, Krio solo a hielo de DPS. Porque aquí no te la vas a poner de DPS. Salvo que estés loquísimo, ¿vale? Pero Chongyun al ser el único DPS de Krio no sé qué pinta aquí. Debería estar arriba. Pero bueno, los chinos lo ponen así. Entonces, pues, estamos analizando esta tier list. Y es lo que hay. Me gusta mucho el personaje. Lo podéis llevar full ataque. O full ataque con el daño Krio en lo que sería el Khalif. ¿Vale? Y os va a hacer un papel increíble. Igualmente, si lo queréis llevar de recarga de energía para solo lanzar ultis o tirar la E. Y que todo vuestro equipo pegue en Krio. También se puede llevar. Entonces es muy útil. Pega bastante si queremos. Etcétera, etcétera. No sé qué hace aquí. Pero está aquí. Y pasando a Bárbara, que sería la healer por excelencia. La que todo el mundo tenemos. Gracias a que mi joyo nos la regaló. En el servidor europeo. Y en el americano. Al llegar al nivel 20. Antes de que saliese el parche 1.1. Cosa que es bastante sencillo. Porque hasta que salga el 1.1 todavía quedan dos semanitas. La verdad que es un healer bastante decente. Que la build es súper fácil de conseguir. Te lo pones todo de vida a muerte. Y le pones el libro suyo que también le da vida. Así que perfecto. Y tienes también un buffer de ataque. Entonces, tanto healing como buffo. Pues ya está. El personaje está bastante decente. Lo veo bien que lo ponga en esa tier list. Es decir, en esa posición de la tier. Y pues yo no la uso porque tengo a Kiki. Pero si no, la usaría 100%. Y pasamos a uno de los personajes que más le gusta a la gente probar a subir. ¿Vale? Básicamente sería Ningguan. Porque el resultado que te puede dar este personaje es ridículo. Básicamente porque mete un montonazo de daño. Eso sí, hay que aclarar con la primera constelación desbloqueada. Para que sus ataques básicos pues peguen en área. Si no, pues simplemente pegarán Unitarget. Y eso pues no es favorable. Entonces, la veo bien puesta aquí. Yo la subiría. La subiría a plus si tuviese un dupe. No sé si aquí están considerando los dupes. O si lo están poniendo a cero pelado. ¿Vale? Y pasamos a lo que sería una unidad súper infravalorada al principio del juego. Bennett. Que básicamente si conseguimos un dupe de este muchachito. Se convierte en uno de los mejores supports del juego. Básicamente porque cura. La ultimate también nos da daño de ataque. Y también Spiro. Es decir, podemos sustituir nuestro support. Nuestro healer, nuestra bárbara, nuestra kiki, etc. Por Bennett. Nos va a curar con la ultimate. Y también nos va a subir el ataque. Y encima Spiro que nos va a dar un 25%. Si llevamos por ejemplo un Diluc, una Klee, una Sheldon, etc. Entonces si en dupes este personaje yo lo bajaría a menos. Por ejemplo. O incluso B+. Porque es muy restrictiva lo que sería la ultimate. Con el porcentaje de vida máxima que le queda a nuestros personajes. Pero en cuanto tengamos un dupe se convierte en Jesusito. Y se pone en A+. Tranquilamente. Y los siguientes son los personajes protagonistas de Geo. Básicamente con mucho más daño que los de Anemo. Menos su utilidad la verdad. Salvo cuando tienen ya los 6 dupes. Que dentro de lo que sería el círculo que crean. Pues nos sube la probabilidad de crítico a nuestros personajes. La verdad es que la habilidad E no la entiendo mucho. Vale que haga daño. Pero en verdad está ahí obstaculizando un poquito lo que sería el área de combate. La ultimate también crea unos pinchos de piedra. Que tampoco es que ayuden mucho a la fluidez del combate. Pero bueno. Bueno pegan más que los de Anemo. Y también tiene alguna que otra utilidad para buffarnos al equipo. Entonces entiendo que estén por encima de los de Anemo. No en A+. Vale. Pues según mi manera de pensar. Pero bueno. Lo ponen aquí los chinos. Así que aquí están. Para terminar la tier del A+. Básicamente tenemos a Xingqiu. Que yo concuerdo con esta tier china. Vale. Básicamente. Porque este personaje te cura. Te sube resistencias. Te sube el ataque. Te aplica el estado hidro. Con la ultimate. Aunque no esté en el campo de batalla. Y básicamente cuando creamos talentos. Nos devuelve libros. Entonces. Lo tiene todo. Básicamente. Pues es el personaje de agua completo. Vale. Lo tiene todo. Todo. Entonces. Concuerdo. Porque básicamente está luchando contra Mona. Que la tenemos justo ahí arriba. Y entonces no puede estar en el mismo sitio que ella. Porque Mona es bastante. Bastante. Mejor que él. Y pasando a lo que serían los mejores personajes. Según la versión china. Tenemos a Mona. Que para mí ahora mismo es el mejor support. Del juego. Básicamente te sube el ataque. Hace que los enemigos reciban más ataque. Te ponen hidros incluso. En los básicos. A los enemigos. Y también te devuelve materiales. Cuando crafteamos. Y. Por si acaso. También. En exploración. Es una maldita bestia. Porque en su modo pescado. Pues se mete y corre muchísimo más por el mundo. Entonces. Lo tiene todo. Básicamente. Es muy muy buena. Con un set bastante bueno. De recarga de energía. Es ulti tras ulti tras ulti. Y eso hará a nuestro equipo muchísimo mejor. Pasamos a Fitch. Vale. Nuestra señorita cuervo. También coincide donde está puesta. Básicamente. Pues. Es un personaje súper bueno. De support DPS. Ella sale. Tira sus cuervos. Tira su ultimate. Y se vuelve para adentro. Y con ello ya está. Va aplicando el estado electro. Que además. No pega poco el cuervo. Y es súper súper buena. Pues. Para ese tipo de cosas. Sale. Pega la reacción de electro. Se vuelve a meter. Y su cuervo sigue haciendo el trabajo. Así que. Veo bien que esté aquí. Y pues. Poquita cosa que decir. Uno de los mejores. Support DPS del juego. Seguimos con Xiangling. El personaje que nos regalan. Al pasar el abismo. 3.3. Cuando llegamos al nivel 20. Y también concuerdo que esté aquí. Porque es muy muy buena. Además de ser piro. Sabiendo ya. Lo de los dos personajes piro en equipo. Etcétera. Pega muchísimo. Lo que sería la ultimate. Las reacciones que tiene con la ultimate. Si se lleva a maestría elemental. La podemos incluso utilizar de main DPS. Si se nos va un poquito la cabeza. Y no tenemos otra cosa mejor. Pues. Para que pegue básicos con la lanza. Etcétera. Pero coincido. Porque también es una de las mejores support DPS actuales del juego. Seguimos con lo que sería Jin. La verdad que es un personaje bastante bastante infralorado. Al ser el 5 estrellas peor del juego. Vale. Aquí en la china lo ponen S-. Igual que a Mona. No coincido con esto. Yo la pondría por ejemplo en A+. Vale. Pero Jin pega mucho. Y también cura muchísimo. Es la segunda mejor healer del juego. Vale. Porque es imposible que hagan aquí quien heal. Pero bueno. Tenemos aquí. Que además Anemo está bien. Si llevamos 2 de Anemo. Pues nos aumenta la velocidad. Nos reduce la tasa de espera de las habilidades. Etcétera. Entonces. Que esté aquí. Pues los chinos sabrán seguramente más que nosotros. Pero bueno. Aquí está puesta. Y pasamos al puesto que yo creo que en verdad. Pues se han venido muy arriba. Estos chinos. Vale. Básicamente. Porque tenemos a Razor. Que vale. Que pegue muchísimo. Es absurdo lo que pega. Pero yo no le veo lo que sería el mismo potencial. Ni que Kiki. Vale. Pero básicamente porque se está luchando contra Kekin. Contra Kekin no se puede luchar. Literalmente. Y por ejemplo. Es el tema como el de Chongyun. Chongyun tendría que estar seguramente en A+. O en S. Básicamente porque solo hay DPS crío él. Y aquí pues está luchando contra Kekin. Que como ya he dicho. Tiene la batalla perdida. No sé que hace en la tier S. Yo le pondría en A+. O incluso en S-. Pero lo tienen aquí en el rango S. Así que habrá que respetar su tier list. Yo no coincido con esto. Vale. Sé que pega muchísimo. Sé que la ulti es absurda. Pero el que está arriba. Kekin se lo come literalmente. Y pues no entiendo qué hace ahí. La verdad. Pasamos con lo que sería la mejor healer del juego. Básicamente Kiki cura muchísimo. Es de crío también. Entonces las reacciones elementales de crío escasean en el juego. Así que lo tiene todo perfecto. Encima nos detecta especiales de Liyue. Así que very good. Uno de los mejores personajes del juego. Básicamente es 5 estrellas. Sé que es difícil conseguirlo. Pero básicamente te resuelve unos papeles increíbles en todos los ámbitos del juego. Y ya pasamos a lo que sería el tier God. Para los chinos. Básicamente tenemos a Klee. Que según salió. Pues básicamente se fue al S+. Cosa que yo ya sabía. Era obvio. Porque el daño que tiene es insano. Mola muchísimo. Y la verdad es que. Pues también revienta escudos. Tiene muchas sinergias. Porque también es piro. Y nos va a dar ese 25% de ataque. Cuando lo pongamos con otro piro. Etcétera. Y la verdad. Pues es que es un personaje súper súper completo. Además es una loli. Que eso ayuda. Pasamos al personaje que más me gusta del juego. Básicamente es Tedilu. Que es una maldita bestia. Con 0 dupes es una maldita bestia. Con 6 dupes se convierte en el padrino del juego. ¿Vale? Básicamente el daño es absurdo por todos los lados. El uso de 4 elementos de carmesí le viene súper bien. El uso de 4 de gladiador también le viene bien. El uso de 2 y 2 también le viene bien. Cualquier cosa que le pongamos a este tío va a hacer muchísimo muchísimo daño. Es una maldita bestia. En todos los ámbitos. Sobre todo en el abismo. Que nos va a carrilear un equipo al 100%. Y pasamos a Venti. El personaje para mí más completo del juego. Explora muy bien. La ultimate es absurda. El daño también es bastante absurdo. Si se lleva bien. ¿Vale? Y es de viento. Dos de viento sabemos que es bastante buena combinación. Lo tiene todo. Básicamente este personaje lo tiene todo. Uno de los personajes más buscados al principio del juego. E incluso ahora. Que ya no creo que vuelva su banner. Básicamente todavía no he dicho nada a mi joyo. Entonces. Súper completo. Súper bueno. Si lo tenéis. Pues very good para vuestro equipo. Porque también os va a carrilear un equipo entero en el abismo. Para terminar. No sé si esto va a ir escalonado. Si le han puesto Keqing como la mejor personaje del juego. Pero básicamente el daño que hace es que no tiene nombre. Literalmente es yo creo que top 1, top 2 o top 3 de DPS del juego. Es increíble lo que hace. Por eso no entiendo lo que hace Razor en la tier S. Pero bueno. Básicamente la tenemos aquí. El único handicap que tiene es que lleva una espada ligera. Y las espadas ligeras no son tan potentes como las Claymore. Cuando saquen una espada ligera para Keqing de 5 estrellas. Pues entonces explotará el juego literalmente. Tirará una ulti y todos nos iremos al pozo básicamente. Uno de los mejores DPS del juego sin duda. Y súper bonito de utilizar. Con los dashes, la ultimate en área, etc. Muy muy completa este personaje. Entonces si lo tenéis disfrutadlo. Y hasta aquí sería la tier list del juego. Pues bastante decente. Concuerdo con muchas cosas. Con otras menos. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier otra opinión de los personajes. Dejádmelo en los comentarios. Sobre todo también tener en cuenta que esto es mi opinión. Sobre esta tier list. Por ejemplo de bajar, subir algún personaje. No os lo toméis muy a pecho. Si os gusta un personaje que ya he dicho que es peor de lo que parece aquí. Y pues simplemente disfrutar un poquito de los comentarios que hago de cada uno. Y si os sirven pues ya sabéis. Dejádmelo con un sub like y compartirlo. Y activar la campanita que ayuda muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por el apoyo. Y cuidaros todos. Chao, chao.